Hoy es sábado 3 de noviembre, son las 5 menos cuarto de la tarde y vemos un cielo que está casi despejado pero vemos también nubes que nos pueden indicar fuertes vientos esto lo recordamos que no es Nueva York, es Punta Llana y justo enfrente lo que serían son las cruces de la palma y las cumbres que como ven, si lo pueden asustar, si lo pueden asustar, están todas cubiertas de nubes porque precisamente acabamos de colgar ahora en el mapa de la Agencia Estatal de Metrología pues que estamos en alerta naranja de nuevo en las cumbres y sobre todo en el oeste también de la isla de la palma muchos destrozos como ustedes podrán observar pero aquí no observamos demasiado en cuanto al edificio de su nacimiento por tanto se refiere no hay que destacar daños importantes pero si en las plataneras y en lo que se refería a los cultivos que más se aprecian hasta incluso los aguacateros que el viento los ha arrastrado y se ha llevado todo lo que se encontraba a su paso debido a esas rachas que hoy está previsto que superen los 90 kilómetros por hora en cualquier caso se está notando bastante en el mar toda esta fluidez de estas rachas de viento así que para más información no duden en consultar en dpstv.blogspot.com y ustedes han visto ayer que el local de la banda municipal de Música de Punta Llana se ha visto inundado a causa de las fuertes lluvias que también caían ayer ayer llovió bastante no hacía mucho viento pero hoy parece ser que el viento es lo que nos quiere dar es el que no quiere dar un respiro las lluvias parece que si lo han dado pero este viento seguirá así hasta el martes de momento pues ya saben cualquier información que nos vaya llegando ya saben que dpstv.blogspot.com en esa página tendrán toda la información más o menos actualizada en todo lo que podamos vamos a ver vamos a ver